Los rituales funerarios están profundamente arriesgados en culturas de todo el mundo y reflejan diversas creencias, tradiciones y actitudes hacia la muerte y el más allá. Si bien muchas costumbres funerarias pueden parecer familiares, algunas tradiciones destacan por su singularidad y peculiaridad. Es por eso que en el video de hoy les traigo las tradiciones funerarias más extrañas del mundo. Fama Dijana Fama Dijana, también conocida como giro de los huesos, es un ritual funerario tradicional practicado por el pueblo malgalche de Madagascar. Este ritual único implica la exhumación de los restos de familiares fallecidos de sus tumbas volver a recubrir sus restos en telas limpias y una celebración alegre donde los miembros de la familia bailan con los huesos de sus antepasados antes del nuevo entierro. La práctica está profundamente arraigada con la cultura y las creencias malgaches sobre la muerte, los antepasados y el más allá. Se cree que los espíritus de los ancestros fallecidos permanecen cerca de los vivos y continúan desempeñando un papel importante en la vida de sus descendientes. Al exhumar periódicamente sus restos y participar del ritual los vivos honran y reafirman la conexión de sus antepasados buscando sus bendiciones y guías para el futuro. La ceremonia normalmente se lleva a cabo cada 5 o 7 años aunque el momento exacto puede variar según las tradiciones y circunstancias familiares. Previo a la ceremonia, los familiares se reúnen en el sitio de la tumba ancestral donde comienza el proceso de exhumación. Soko Shinbutsu es una rara y extraordinaria práctica de automomificación que históricamente fue practicada por monjes budistas de Japón. Esta tradición está profundamente arraigada en las sectas esotéricas del budismo particularmente Shingon y Tendai que enfatizan las prácticas asépticas de la búsqueda de la iluminación. El proceso que se lleva a cabo es increíblemente riguroso y dura varios años durante los cuales el monje se somete a una intensa preparación física y espiritual. El objetivo es alcanzar la iluminación mediante la automomificación y convertirse en un Buda viviente. Una vez que el monje fallece, sus compañeros sellan la tumba permitiendo que la naturaleza siga su curso. A lo largo de varios años, el cuerpo del monje se deshidrata y sufre de momificación natural lo que da como resultado un estado preservado incorruptible. Hoy en día, las pocas momias que quedan son veneradas como objetos de veneración religiosa y curiosidad histórica, lo que proporciona información sobre las profundidades de la espiritualidad budista y hasta dónde llegan los individuos en busca de la iluminación. La tradición Tottenpass tiene un origen en Austria y es una práctica única asociada con la documentación de los deseos finales y los arreglos funerarios. Tottenpass se traduce como pasaporte de defunción en inglés y sirve como un documento que describe las preferencias de la persona para su funeral, entierro o cremación, así como otros detalles pertinentes relacionados con sus arreglos para el final de su vida. La tradición refleja el énfasis cultural en planificar la muerte y garantizar los deseos finales sean respetados y llevados a cabo de acuerdo con sus anhelos. Permite a las personas especificar detalles importantes como si desean ser enterrados o cremados, el tipo de servicio funerario que prefieran, las costumbres religiosas o culturales que desean observar y otras instrucciones específicas sobre sus restos. También puede incluir información sobre asuntos legales y financieros relacionados con el fallecimiento de la persona como la ubicación de documentos importantes, cuentas bancarias, pólizas de seguro e información de contacto de representantes legales o familiares a quienes se debe notificar en caso de fallecimiento. Antes de continuar, les quiero pedir que primero, por favor, se suscriban al canal y segundo, que si tienen ganas de ver un próximo video o tienen alguna idea para recomendarme, no se olviden de dejármelo en la cajita de comentarios. El entierro en el cielo, también conocido como el entierro celestial, es una práctica funeraria que tiene profundas raíces en la tradición budista tibetana y también se encuentra en algunas otras culturas del Himalaya y Asia Central. Este ritual implica colocar el cuerpo de un difunto en la cima de una montaña u otro lugar elevado para así exponerlo a alimentos y a las aves carroñeras, generalmente buitres. Según las enseñanzas budistas, el cuerpo se considera un recipiente vacío y una vez que el alma ha partido, permitirle regresar a la naturaleza se considera un acto final de generosidad y compasión. La vida y la muerte se entrelazan en una danza de impermanencia y reverencia. Cuando un ser querido deja este reino terrenal, su viaje no termina con rituales solemnes ni ceremonias ornamentadas. En cambio, su alma se embarca en un viaje final, guiada por los elementos y las alas de los buitres. La tradición de la Torre del Silencio La tradición de la Torre del Silencio es una práctica funeraria asociada con el Zoratrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo que se originó en la antigua Persia, actual Irán, y prevalecía en regiones como Persia, India y Asia Central. En el Zoratrismo, la muerte se considera impura y se cree que el contacto con cadáveres contamina los elementos tierra, fuego y agua que se consideran sagrados en la religión. Por lo tanto, no se favorecieron las prácticas tradicionales de entierro o cremación. La Torre del Silencio consade anillos o niveles concéntricos donde se colocan los difuntos después de la muerte. El cuerpo se coloca en la balta de la torre expuesto a los elementos y al cielo. La estructura está diseñada de tal manera que el proceso de descomposición se produce de forma natural y los restos eventualmente quedan reducidos a huesos. La tradición Fantasy Coffins, o conocida como ataúdes de fantasía o ataúdes personalizados, es una práctica funeraria única y vibrante originaria de Ghana, específicamente en el pueblo Gá, en la ciudad capital de Acra y sus alrededores. A diferencia de los ataúdes tradicionales, que son sencillos y funcionales, los ataúdes de fantasía están diseñados de forma elaborada y creativa para reflejar los intereses, la ocupación o el estatus del difunto. Estos ataúdes son elaborados por hábiles artesanos, a menudo escultores o carpinteros que transforman estructuras simples de madera en obras de arte. Los diseños pueden variar desde caprichosos hasta elaborados, incorporando detalles intrincados y colores vibrantes para celebrar la vida y la personalidad del difunto. En los últimos años, los ataúdes de fantasía han ganado reconocimiento internacional como piezas de arte y artefactos culturales únicos. Han aparecido en museos, galerías de arte y exposiciones culturales de todo el mundo, llamando la atención sobre las ricas y diversas tradiciones de las prácticas funerarias africanas. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo todas nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.